¿Dónde está la que quiero? ¿Dónde está? Se me fue por las calles, se alejó La acercaron los perros de verano Y en salsales oscuros se quedó Con sus manos abiertas, su mirada sencilla Con su frente serena se perdió Con su frente serena se perdió Esta tierra nublada se dobló Agachó la cabeza embudecido Esta tierra de fuego se apagó Con tigente y campana se quebró Se cayó de rodillas y los vientos gritaron Se secaron las aguas por llorar Se secaron las aguas por llorar Me pregunto si existe la sonrisa que entrega Me pregunto todos los gestos Me responde la mierda Ya no sé si algo quiero Ya no sé si estoy ciego Solo sé que el silencio y la sal de la tierra ¿Dónde estoy? ¿Dónde miro? Si no hay cielo ni tierra Si agallaron las luces Y no encuentro la huella Con su paso borrado Por un ruido que quema Me he quedado Me he quedado en el medio De un temblor sin espera ¿Dónde está la que quiero? ¿Dónde está? ¿Dónde está la que quise? ¿Dónde está? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están los que amamos? ¿Dónde, dónde sus ojos? ¿Dónde, dónde sus ojos? ¿Dónde están los que amamos? 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 Corre a un terreno y corre, te buscas con sus dedos. Corre a un terreno y corre, corre a un terreno y corre. Corre a un terreno y corre, te buscas con sus dedos. Corre a un terreno y corre, te buscas con sus dedos. Corre a un terreno y corre, te buscas con sus dedos. Corre a un terreno y corre, te buscas con sus dedos. Corre a un terreno y corre, te buscas con sus dedos. Corre a un terreno y corre, te buscas con sus dedos. Corre a un terreno y corre, te buscas con sus dedos. Corre a un terreno y corre, te buscas con sus dedos. Gracias.